Nada que ver, nada que ver con tu novia. Les voy a contar una cosa, les voy a contar ahora que la próxima nota trata de cómo la casa recibió a los nuevos integrantes. Que se habla de Helios por sus espaldas, detrás de Helios, a escondidillas de Helios. Vamos a ver esta nota, muy bella. ¿Se arreglan a nadie? ¿Se arreglan a nadie? ¿Se arreglan a nadie? ¿Se arreglan a nadie? Que la chica no acuerda todos los nombres. Sí, yo también. Yo también. ¿Y sabes de quién? Me di cuenta. Del chico. Porque yo estaba arreglando el baño. No, pero viste que ayer dijo, no, no sé el nombre de ninguna. Y ese lo antes sabían de todo. Hola, ¿cuántos días tuvimos para acordarnos los nombres? Este pibe se las trae. Sí, el pibe. Se las trae. Sí. ¿Dónde contaban que él estaba hablando con dos personas? Y a... Y... Y... Y te dije que estaba en la cocina. Entonces él lo miraba aquí. Lo miraba, lo miraba, lo miraba, lo miraba. Y después estaba teniendo un niño que estaba hablando. Yo te digo al chico porque yo estaba arreglando el baño. Y te hice... ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo te alimpiaste todo o estás bien? Yo sí lo vi que se ríe medio... ¿Viste cuando alguien se ríe? Necesitaba todo. Ayer todos le hablaban y corría y te fue a buscar a vos. Porque después yo estaba solo con también afuera y vino hablando porque no es boludo. Sí, más vale, olvídate. Por eso te digo. Y ese es un indicio bárbaro para nosotros. Y Cristian no es boludo, ¿eh? No, Cristian no te va a arreglar. No, olvídate. Y Cristian si se da cuenta que el pibe se le está acercando porque sabe que está bien afuera. Cristian le va a hacer así. ¿Estás loca? Cristian le va a dar toda la cabida. Que la chica sabe todos los nombres. Y ayer dijo que no sabía ni cómo lo leo. Qué rápido aprendió esto. ¿Eh? Sí. Pero yo no digo que Chabones viene acá a querer cagarnos la vida a todos, ¿eh? O a querer eliminarnos y pisarnos la cabeza. Yo lo que digo es que evidentemente él viene con la idea de ponerse en el lugar donde más le conviene. Quizás. Quizás nada que ver. Pero por lo que parece hasta ahora, puede que sí. Obviamente le están sacando la ficha, ¿no? A los dos que entraron, que era lógico. Es tremendo lo que genera. Y vamos a, en un segundo y sin que sea un tedio, decir lo siguiente. Si yo hubiera quedado en el casting de Gran Hermano, hubiera leído las semanas antes de entrar, el señor de las moscas, de William Golding, ganador del premio Nobel. Básicamente es un avión que cae... Los chicos que crecen solos en la isla. Sí, claro. Un avión cae en la jungla y un montón de niños crecen solos conformando una mini sociedad. Claro, el piloto del avión ha muerto, al cual le temen y lo llaman el señor de las moscas. Y es como el miedo. Nunca salen de esa sociedad, nunca nada. Uno de los chicos se anima a salir y cuando está volviendo diciendo, vamos a sacarle el final a todo el mundo, pobre Golding, cuando vuelve diciendo, el señor de las moscas no existe, no pasa nada, no hay miedo, lo matan porque creen que es un fantasma o alguien que viene. Digamos, básicamente, me parece... ¿Por qué ha aplicado esta situación? Porque están tan paranoicos con lo que viene de afuera, sobredimensionando cada gesto, cada acción, que no hay nada que uno pudiera hacer dentro de este grupo de personas que casi 50 días lleva viviendo sola como para que no sea sospechoso. Si sabe los nombres, es sospechoso. Si no sabés, no sabés. Si te juntás con Pepa, te juntás con Pepa. Si decís, qué linda cola tiene Tales, porque en realidad está... Es porque afuera ya tiene, claro, un póster en la numería. Es así, de verdad. Es así, en realidad es así. Cada gesto de los que entran como suplentes es una información de afuera. Cada gesto que vos le creas o no le creas, una pequeña muestra en falso, por ejemplo, te equivocás, y lo de los nombres que dice. Ayer dijo que no se sabía, y hoy me dijo tal, nos dijo todos los nombres. Te da la cuenta de que la mina miraba el partido. Tiene mucho tiempo para... Si lo sabrá Gastón Treseguet, que le entró un Marcelo Coraza con un rodillo lleno de colorín. Lo querés matar. Lo que pasa es que tiene mucho tiempo para pensar y observar. Y el hecho de ver que Johnny realmente se acercó a Cristiano, lo vimos todos a los tres segundos y medio. O sea, era levoso. Y esta chica está metiendo la pata hasta el caracú cada dos minutos. Porque le habla... Viste, los que siguen el juego saben que ya le habló a Loreley del marido que ya metió... Va tirando unos bocadillos muy poco afortunados. El bocadillo de la Loreley lo vieron. Loreley dijo, no, ahí cuando mi marido salga, mi marido me va a matar. Si está, le dijo ella. Opa. Va tirando. Pero también todo lo que digan los chicos nuevos va a caer mal. Todo lo que digan. Por eso, por ejemplo, o alguno de los chicos que estaba hace tiempo y le decía a Pamela, no parece que estés haciendo dieta. Por eso pasaba, era un chiste. Pero como es una chica que entró ahora nueva, están todos a la defensiva. No me parece que tampoco le contesten así. No, pero eso siempre pasa con los suplentes. Y es el legado de Juanpa. Te van a estar eternamente agradecidos. Pero me parece que también cuando se genere vida nueva, cuando ellos pasen la condición de nuevo y de novedad, ya está. Dura una semana esto. Por ahora no la pasaron. Tengo otra nota también donde siguen hablando de los nuevos, de Johnny K y de Constanza. Oigan. Un chaboncito nuevo. No, 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 no me cabe. ¿Me había más? Lo que se ve lo que noto, como que todos cambiaron un toque. Esa sensación de, estamos todos igual, pero ahora estamos más. Que yo le dije, están mirando por ahí, pero están viendo dónde está el otro y cómo están, no sé, no sé. Todos. Olvidate. Todos. La verdad es que a mí me chabó huevo. Yo creo que ella, ella le pone más sombra que él. Yo creo que me di cuenta, luego, que hubiera preferido que sea todo como antes. A mí lo que no le creo creíble, como que no sabía, preguntaba cuándo eran las balas, a qué horas, a las de noche, a las de día. Chupamos huevo. Para mí no se están intentando, eso lo odio. No se están intentando, pero tuvear. Sí, Mael. En ese aspecto, yo creo que él puede estar en el grupo, yo en el otro, dos en el otro, no hay cosas así. Pero creo que si viene alguien de afuera, en ese aspecto, abardear, hacemos así, todos. Sí, olvidada. No sé si es por la susceptibilidad de estar acá adentro. No, ella no. Él sí me dio muy mal gusto. A mí me daba mucha pena, pobrecito, porque hoy a la mañana estábamos arreglando. Y yo lo veo que él miraba, no sé, como qué hacer, viste, se sentía recolgada. No. Y yo le decía, ven tú y le decía. No te confundas, también. No, no sea a propósito. ¿Sabés qué va a buscar en esta casa? Yo le dije, yo te entiendo. ¿Tiene que buscar en esta casa? Queda el tipo aislado, o todos contra él. ¿Quién fue a buscar? Es obvio que está tratando de no hacer caso a Cristian. Él va a querer ser aliado de Cristian en principio, y después va a ser la contra. Igual quien se contra uno va a estar muy divertido. Qué raro con el... De cuerpo presente. Sí, la misma. Interesante, ¿eh? Fue cristalino lo que sucedió con Jessica, me parece. ¿En qué sentido? Mirá, mirá, lo que dijo Jessica es lo que va a terminar siendo ella. Fijate lo que dijo. Se unió. Hay que pegarse a Cristian, y después hay que volverse en contra de él. Lo dijo de Yonica. Eso es lo que va a terminar siendo Jessica. ¿Para vos va a ser el juego de Jessica? Ese va a ser el juego de Jessica. Lo acaba de decir, lo acaba de proyectar en Yonica. Dijo, no, no, atención con esto. Guarda con esto. Se va a pegar, y después cuando le sirva más, se le va a dar vuelta. Ese es el juego de Marianela Lonardi. Eso es lo que va a hacer Jessica. Acordate, lo acaba de decir hoy Jessica acá. Ya lo firmo. Anótelo, anótelo. Lo acaba de decir en proyección. Acaba de proyectar qué es lo que va a pasar. Me parece que lo que va a suceder. Lo garantizo. Una cosa, bueno, es evidente que cayeron los de la otra parte del avión, no los otros. Apareció una Lucía y toda esa gente. Y están ustedes. ¿Dónde estuvieron este tiempo, maestro? Mister Eco. Exactamente. Pero a lo que voy es, hablemos de un tema, y yo sé que este comentario solo me acerca o pone en duda. A lo vacío, a lo vacío. Sí, sí, sí. Él es un muchacho muy fachero. Yo estoy equivocado con mi evaluación sobre lo lindo que son los hombres. Entonces digo, no va a gustar nadie de él. Nadie lo ve como las solteras dentro de la casa. No dicen, bueno, carne nueva, vamos a ver qué onda. Me parece que piensan que es gay el chico. Me parece. Pero todo el mundo es gay. Esto es en casa. Por Dios. Todos pensamos que eran gay. El sábado capaz que se destapan todos. Hay que ver el sábado en la fiesta. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver qué pasa en la fiesta. ¿Qué dices? Ya se sabe, Rodo, de qué es la fiesta. Decime que es carnaval y se luce en la comparsa Constanza. La fiesta de Jessica va a ser. La chica va a ser. Cómo me gusta la gasolina. Cómo tenés con el perreo, moneda. La chica va a tener. Claro, yo creo que adentro van a mover a full, ¿eh? Van a mover a full. Yo miraría a la chiquita. Coti. La Coti cuando estaba bailando, que apenas entró, enloquecía, se puso a mostrar sus habilidades. Jessica dijo, ¿qué? Se puso en el centro. Marcar terrible. La cara que bailo soy yo. Era un campeonato de culo. Y el sábado va a estar difícil. Y lo que dijo Luz, lo que dijo Luz con respecto a Luz, dijo que si somos un grupo, por más que estemos dos grupos separados, si viene alguien de afuera, por favor, juntémonos todos juntos y hagámosle la contra. Es la sensación que te da, pero es lo peor que podés hacer frente a un suplente, porque le da fuerza. Lo hace fuerte afuera. Claro. Lo hace fuerte afuera. Vamos con la próxima nota. ¿Quién quiere, quién es el gran predicador en la casa? Cristiano. Cristiano. Y dice, Johnny, Johnny es de eso, es de lo mío. Luz no está muy de acuerdo, ¿eh? Consumarlo a uno de los otros. A Luz no le cae muy bien misteresco. Pero, pero, va Cristiano a hablar con Johnny y termina, obviamente, teje que teje. Y en un momento la mira a Luz y tírate un bocadillo para ella, vea. A ver. Johnny. Me da la mano y me dice, confío en vos, entonces. Mirá que son las mismas personas que lo brindo a mi momia. Nada, está todo bien, está todo bien. A ver, sí, estoy pensando en lo que vos. Pero... Es preferible. De este lado. Nosotros sabemos, Chucky. No olvidaste. Che, Johnny, ¿acá tenés helados? Cuando quieras comer helado. Eh, eh. ¿Qué son? ¿Qué helados? ¿Qué helados son? Palito. Palito. Uh, a ver, ¿pásame uno? Gracias. Me duermo una cistita ahora. Después de la noche, que es el tipo 12, una. Ya me agorné. Quedó 12. Mañana 8, 9, me levanto a entrenar. 12 segundos. Bueno, ya armaste. Tu rutinita, digamos. A partir de hoy, sí. Está buenísimo. Eso es lo que hay que lograr. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero con Chucky, ¿cómo hacemos? No, olvidaste. ¿Perdón? No, olvidaste. ¿Qué lo autorizó usted a decirme Chucky? Ya sé, escuché que te decían así. Ya hay la gana, Chucky. Vamos a volverlo a loco. No pienses así de entrada. Haceme caso. Pero, ay. Haceme caso, Chucky. Ya sé. Intento, eh. Es preferible. Pero no sé qué es. A ver. No te puedo explicar. No sé qué es. Es la... El pensar que el chabón viene afuera con... No, no, no. Cero, cero. Al contrario. Bueno. Nada. No pienses en eso. Cuando sentís medio que espiel. Sí. Bueno, no pasa de eso. No pasa de eso. No pasa de eso. O sea, tratá de llevarlo bien. No te molestes. Oye, ni en pedo. Es más que no te joda. En una parte de la casa pasaba esto. ¿Eh? Johnny acercándose a Cristian U. Luz medio reacia a sumarlo al grupo. Pero el predicador diciéndole. Haceme caso. Hacelo que firme. Ella no tiene piel. Por lo menos para este campeonato. Y ella dice que no tiene piel. No tiene piel. Me llamó la atención. Yo pensé que ella lo iba a recibir un poco mejor. En este programa de planos medios a generales. Luz demostró que un plano corto se lo banca como nadie. Sale de la casa y al elegido, man. Una cara increíble tiene. La verdad que... Sí. Mis felicitaciones al director de este programa. Y en segundo lugar a Luz. Que la verdad... Mira, la verdad que en ese momento no sé quién estaba. Porque acá hay dos directores. Cada seis horas, los siete días de la semana. Bueno, un saludo a quien haya logrado. Con refe de Cristian U. Ese bonito encuadre. Y lo que digo es... La verdad que no entiendo la aprensión que tiene con este chico Johnny K. Luz. O en qué punto la amenaza. O por qué cree que se panina. Tiene sospecha. A ver la mirada femenina. ¿Qué dice Laura Uffar? No, me parece que sospecha algo de la afuera. O sea, estoy conocido en las moscas. O sea, me parece que lo va a superar. Y me parece que, de hecho, es más inteligente dejarlo jugar y ver qué pasa, ¿no? No ponerse. No ponerte. Viste que hay gente que de movida, por default, confía siempre. Sí. Y hay gente que por default nunca confía. Es cierto. Y se alucía de las que nunca confía. ¿Qué hubiese dicho Emiliano? El último en salir de la casa en este caso. ¿Qué diría de qué? ¿Confiarías en un... Suponte que salió Juan Pablo y vos no saliste. Entra Johnny K. ¿Vos desconfiás o al toque le tendés una mano? Yo soy de poco confiar. ¿Vos sos desconfiado por naturaleza? Sí, por naturaleza. Pero... Estás en la mano y te contás los dedos. Sí, sí. Pero el pibe me parece que no es la característica de lo que son ellos. ¿Entendés? Y se quiere sumar y ellos se dan cuenta porque ellos son la piel de jugando. Y se les nota en la cara. Tienen cara de malo los tres, por favor. El plano de luz tiene muy lindos ojos, pero atrás de los ojos... Es que era película de terror, Luz. Bueno, no te puedo bancar. No te quita. No te puedo bancar. Está muy bien. Es linda, pero... Es verdad que se le nota mucho a Johnny que no encaja, no tiene piel, no pertenece y está haciendo un esfuerzo sobrehumano por encajar. Es Chucky humanizado. Pero es obvio, no se va a juntar con todos los que salimos. Es el grupo que va saliendo todo. Pero trataba de caretearla, pero nadie se lo cree la realidad. ¿Y por qué no Emanuel tuvo, según ustedes, por qué, digo, no es la personalidad de Emma, acercarse a este chico, o no, digamos, porque estaría bueno que sume gente... Emma, cero, eh. Cero. No lo dice, habla, hola, qué tal, qué tal, nada más. Nada más, cero. No, nada más, reconozcan que no hay grupo, chicos. Reconozcan que quedaron Emanuel y Jonathan y habla uno con el otro y el otro con el uno. Totalmente. La verdad que el grupo no quedó, pero somos fieles. Quedaron medio voluntarios dispersas. Bueno, no digo por Johnny, no hay... Somos fielos amigos nosotros. Chicos, está claro que adentro no hay muchos grupos, porque afuera está lleno. Es el grupo, ahora el grupo se afuera. Este bondi va abarrotado. Natalí, ¿qué quedaron? Emanuel y Jonathan, ¿alguno más que haya por ahí sumando? No. Y yo creo que Solange, que está con ellos. No, y Pepa está en la de camino. Pepa está ahí. Pero está más con Jessica que... Sí, Pepa yo creo que está jugando su propio partido. Se compró la película. ¿Cómo? Se compró la película del espía. Sobre todo cuando vengan novios. ¿Qué cosa? Bueno, me decías, Nati, perdón. No, que me parece que también está un poco Solange, la vi muy contenta que entró la nueva participante, la viste así diciendo, bueno, a ver, una amiga puedo encontrar. Una amiga, vos sabés que me da un miedo, porque hay una característica que tiene Solange que te da el beso...